En vez de estar solo en el no, 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 viendo qué hacemos, nada más desesperado y cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían de estar haciendo una propuesta alternativa, 10 puntos, 20, esto es lo que proponemos, pero díganme un punto, díganme de algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México, o algo que estemos haciendo nosotros mal y que ellos van a hacer bien y que expliquen cómo, el remedio y el trapito. Si tienen intelectuales, conservadores, tienen todos los medios de información, televisoras, estaciones de radio, periódicos, ¿no les gusta lo de nosotros? A ver, ¿qué es entonces lo que proponen? No estar ahí diciendo, no mandaron la ayuda a Acapulco, le engañaron, señor presidente, ¿cómo? Si ya soy el presidente de más edad que ha habido en el país, ¿cómo me van a estar engañando? Inventos de todo tipo. Entonces, pierden muchas energías, pierden tiempo, deben de buscarse buenos asesores, decir, a ver, ¿cómo elaboramos un plan para enfrentar a nuestros opositores del gobierno? Pero van cinco años, no tienen una propuesta para la gente.